Un saludo para todos. En el marco de la investigación, estudio analítico de la colección textil arqueológica Chile Momia, perteneciente al Museo de Historia Natural de Valparaíso, que la Escuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso, a través del Observatorio de Textiles y Vestuarios, CEITEX, y el Museo de Historia Natural de Valparaíso, desarrollan en conjunto. Les voy a presentar la colección arqueológica Chile Momia, Cultura Arica. El equipo investigador son las diseñadoras y académicas de la Universidad de Valparaíso, de la Escuela de Diseño, Marinela Bustamante, Ana María Iglesias, y quien les habla, Patricia Guinter. Además, hemos contado con la colaboración de la diseñadora UV, Bianca Ojeda. El primer tema que nos hemos puesto a analizar ha sido pertenencia y territorio. Para aclarar pertenencia y territorio, se debe mencionar que las piezas son de la cultura Arica, es decir, del territorio norte nacional, con influencia tiahuanaco e inca, y se encuentran en un museo local de Valparaíso. En consecuencia, existe una pertenencia de esta colección a Valparaíso. Fue donada durante el siglo XX y es responsabilidad local de su conservación y estudio. La finalidad de ello es generar documentación al servicio de investigadores, de colecciones y piezas similares en otros lugares del país o exterior, y proveer conocimientos a cultores de oficios del territorio de Valparaíso regional, otorgándoles rasgos que pertenecen a este territorio por el solo hecho de cautelarlos. Aquí se desarrolla una cualidad de inclusión al mezclar los rasgos culturales implícitos en el oficio del tejido entre los propios del territorio y los que han confluido a él por diversas razones. Sucede que las culturas son creadas y modificadas por los seres humanos y las características de identidad dependen de la permanencia de ciertos rasgos y del modo de asumir los cambios producidos por la influencia de rasgos foráneos. En el año 1989 comenzó un estudio y se determinaron la cantidad de piezas, el número de piezas textiles y sus características, diseñando una ficha descriptiva cuyo contenido en la actualidad está siendo revisado y complementado. Las piezas textiles arqueológicas estudiadas están asociadas a ajuares funerarios, aunque algunos desgastes podrían haber sido causados por el uso en vida. Varios de estos textiles pueden haber contenido materias orgánicas y como eran ubicados próximos al cuerpo de la momia, en el fardo, pueden haber sido afectados por productos alimenticios que contenían las piezas y por los fluidos del cuerpo de la propia momia. Poseen una data aproximada que abarca desde 1050 a 1350 d.C., conocido como Período Intermedio Tardío y que geográficamente se ubica entre Arica y Taltal, siendo posible también datarlos entre 1100-1400 d.C. Los textiles que componen la colección Arica, de la cultura Arica, suman 22 piezas que corresponden a donaciones que están registradas en los libros del museo, pero no así los sitios exactos de su procedencia, ni tampoco si hay relación de pertenencia entre ellas y las momias existentes en el museo. Por lo tanto, cada pieza es estudiada fuera de su contexto, buscando en bibliografía y consultando investigadores, expertos en el ámbito tanto nacional como internacional. De entre las piezas textiles componente de la colección Arica, encontramos algunas piezas de vestuario, como un cobertor púbico, hecho de haces de fibra vegetal, probablemente algodón, embarriladas en lana, que unidos a una guía se ajustaba a la cintura. Un gorro de cuatro puntas, a dos colores, en lana y tejido con aguja en técnica anudado. Este es sencillo porque existen otros polícromos o con figuras zoomórficas, pero no en esta colección. A su lado, una prenda muy deteriorada de vestuario, que acusa haber sido usada en vida porque tiene unos remiendos en dos de sus partes. También encontramos fragmentos de textiles, que también nos sirven para estudiar su composición y sus combinatorios de color, la materialidad, las densidades, las características de las telas en general. Lo más valioso de esta colección es un conjunto de bolsas denominadas de acuerdo a su técnica de tejido, función y tamaño. La bolsa por tarpón de fibra vegetal y con tramas de lana y vegetal, con bordado de camélido, cuya finalidad era contener las puntas de arpones. Y la bolsa que se encuentra al lado, que es de red, también material vegetal y es de formato pequeño. Además, hay siete bolsas de distintos tamaños tejidas por urdimbre y trama, con complejo dibujo una, la que está a la izquierda, y con recursos textiles de mediana complejidad la otra, con decisiones cromáticas las más. Las más pequeñas, denominadas chuspas, eran para contener las hojas de coca. Las talegas, aquí tenemos dos, de mayor tamaño para guardar el grano, y las de mayor tamaño que estas, son los costales para contenidos mayores. Aquí tenemos dos chuspas, la de la izquierda con un interesante tejido en su ligamento, al centro y a los costados, además con una asimetría en cuanto a sus colores, y la que está a la derecha, es una bolsa hecha con un fragmento de talega. Es una pequeñita bolsa y bastante deteriorada también. Bueno, nuestras conclusiones parciales respecto de visibilizar la colección textil arqueológica, significa para los investigadores especialistas, uno, comenzar por reconocer la identidad dentro del museo que la alberga. Segundo, dedicar la atención de conservación preventiva. Y tercero, documentar cada pieza con bibliografía y consultas a expertos, así como la aplicación de los propios conocimientos desde el diseño, incrementando e incluyendo nuevas dimensiones de análisis a la información que ya posee el museo. Tenemos parte de nuestras referencias bibliográficas, están aquí, y agradecemos a las personas que han hecho posible nuestro trabajo, aquí hay algunas también. Y por último, queremos dejar los invitados a seguir visitando el sitio web del museo y ver nuestros próximos videos, en donde seguiremos profundizando en torno a la investigación en curso. ¡Gracias!